En un agustí hoy, después de la presentación que ha hecho Manol, voy a pasar a presentaros más en detalle el proyecto de presupuestos. En el contexto de crisis económica ha habido tres factores que han condicionado la elaboración de este presupuesto. El primero es la disminución de ingresos, un 5,8% como ha dicho Manol, el incremento de los gastos ordinarios en la subida del IVA y del IPC y de la electricidad, que además afecta de manera automática los contratos adjudicados sin posibilidad de actuación desde el Ayuntamiento en muchos casos, y el tercero que es la congelación de la práctica totalitaria de los impuestos y tasas municipales desde 2008. Ante esta situación hemos trabajado dos estrategias a la hora de elaborar el presupuesto. Por una parte, desde el equipo de gobierno se ha hecho un trabajo importante de priorización del gasto. El objetivo no recortar las áreas básicas, que para nosotros son las políticas sociales, los servicios básicos de alta calidad y el impulso a la reactivación económica. Además, una segunda estrategia ha sido disminuir el importe del gasto y se ha materializado en la supresión de algunas actividades, en el mantenimiento de otras, pero abaratando su coste, y la que yo creo que es la más importante, el reajuste en el plazo de ejecución de las inversiones, del rechancho que se aprobó en el 1 de diciembre, que hace que las inversiones se dilaten en el tiempo y de manera que baja el importe que se imputa al presupuesto 2013, que es el que se prevé que va a ser el más duro de la crisis. Con esto y con la venta de parcelas, lo que hemos conseguido es no penalizar el gasto corriente y mantener a la vez el esfuerzo inversor. Además, hemos establecido otras medidas de control del gasto en busca de una mayor eficiencia, en contratación, en las áreas de gastos indeterminados. Después también comentaremos la política fiscal que va a llevar a cabo el Ayuntamiento en este ejercicio y la situación de los préstamos que tiene concertados el Ayuntamiento. En cuanto a ingresos, en este cuadro podéis ver la disminución de ingresos que ha experimentado el Ayuntamiento, tanto incluidos por organismos autónomos como únicamente la entidad municipal. La disminución más importante se produce en la partida de Doalcucha, que recoge la referencia que nos hace la Diputación por nuestra participación en los impuestos en el IVA, en las sociedades y en IRPF. Con el descenso de la actividad económica, la repudación de estos impuestos ha caído y a esto hay que sumar que en 2013 tenemos que devolver liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. Si sumamos a esto los recortes que están aplicando otras entidades en las subvenciones que conceden a los Ayuntamientos y que por aplicación de un criterio de prudencia no vamos a recurrir al Ayuntamiento, pues nos encontramos con un recorte de ingresos importante. En cuanto a gastos, en políticas sociales tenéis aquí un desgrose de las partidas más significativas. En 2013 vamos a destinar 14 millones de euros a la ejecución de políticas sociales avanzadas y a la atención a los colectivos y personas más vulnerables. Como veis en el cuadro, la parte más importante, 7 millones y medio de euros, se destina a la atención de personas mayores y en situación de dependencia. Estamos hablando del coste de la residencia municipal, del servicio de hilo de domicilio, del mantenimiento de las NABUS y en ECHEAC. Otra parte importante del presupuesto se la lleva educación y aquí se incluye el mantenimiento de los centros escolares del municipio, los programas de cualificación profesional y diversas actividades extraescolares que se realizan en los centros escolares, como cursos de natación o Oscar Danza y Oscar Canta. Otro objetivo es la atención especial a las personas en riesgo de exclusión y este presupuesto incluye millón y medio de euros para la integración social de estas personas y aquí estamos hablando de ayudas económicas para cubrir necesidades básicas como comida, alojamiento, vestido o el comedor social, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos el gasto vinculado al disfrute de Ghecho, que incluye el apoyo a la euskera, deporte, actividades culturales, escuela de música, fiestas, juventud... En este caso, a pesar de los recortes, seguimos apostando por un municipio que destaca y es referencia en cada uno de estos ámbitos. En promoción económica, el presupuesto de este año apuesta por acciones destinadas a en primer lugar, profesionalizar a las personas, en segundo lugar, acciones de dinamización de comercio, hostelería y empresas de servicios y en cuarto lugar, asesoramiento a estas empresas en su gestión. Otro eje fundamental es la colaboración con las empresas del cuarto sector en iniciativas para ayudar a las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Turismo es también un ámbito de acreción prioritario con el objetivo de convertirlo en un motor más de nuestra economía y en una fuente importante de empleo e ingresos. Los servicios básicos consumen un 35% del presupuesto municipal. Estamos hablando de la limpieza viaria, recogida de basuras, policía municipal, suministro de agua, mantenimiento de calles y aceras, alumbrado. La quinta área es comunicación, participación y transparencia y aquí se encuadra el gasto correspondiente a las rutinas de atención ciudadana, el gasto en participación y la comunicación a la ciudadanía con el recho Berri, la radio y la página web. En cuanto a proyectos estratégicos, este año vamos a destinar 1.900.000 euros al recho Alchoquí A, 220.000 euros a la plaza de la estación de las Arenas Romo, 1.500.000 euros a las expropiaciones de terrenos para las obras de acondicionamiento del río Govila y 300.000 euros al plan general de ordenación urbana. Y aquí tenéis un detalle de los gastos de gestión del ayuntamiento, de mantenimiento de edificios, gestión de personal, gestión tributaria. Bien, ¿a qué afecta la reducción del presupuesto municipal? La disminución del presupuesto disponible ha obligado a la reducción o supresión de algunas iniciativas, de las que aquí tenéis algún ejemplo. Un cine burlán, de hecho su WIC, los fuegos artificiales en las fiestas de San Ignacio, los cursos de verano de refuerzo educativo o la pista de patinaje sobre hielo en Quecholandia. En otras actividades, lo que hemos buscado es el mantenimiento de la actividad o el servicio, pero reduciendo su coste. En fiestas y actividades culturales, por ejemplo en los festivales de música o en Quechofoto, en el recorte de las subvenciones a las asociaciones, y aquí querría destacar que no se han traducido en ningún caso las subvenciones a asociaciones vinculadas a servicios sociales de competencia municipal. También se va a reportar el gasto en folletos y revistas municipales. En cuanto a la política fiscal, además de la congelación de los impuestos y tasas municipales que he comentado anteriormente, tenemos dos objetivos, la promoción de la actividad económica y la ayuda a los sectores desfavorecidos a través de bonificaciones y exenciones fiscales. En cuanto a la promoción de la actividad económica, somos conscientes de la necesidad de impulsar esta actividad, especialmente en el cambio del comercio, de la hostelería, de la pequeña empresa. Y para ello hemos trabajado con diferentes exenciones y bonificaciones, entre las que destacaría las bonificaciones en el IAE por creación de empleo, por la exención del impuesto en los dos primeros años de actividad, otras bonificaciones en el impuesto de construcciones y obras, en la tasa de obras, o en basuras de alcantarillado, y las mayores facilidades en el pago de la deuda tributaria. Se van a conceder aplazamientos, fraccionamientos y revisiones de la deuda con menos requisitos y con mejores condiciones en cuanto a plazos y a coste. En cuanto a ayudas fiscales a sectores desfavorecidos o de interés social, destacaría la nueva línea de ayudas para el pago del IBI, las bonificaciones a las que tienen acceso las familias numerosas en varios impuestos y tasas, como el IBI, las tasas de derecho de Irola, las de alcantarillado, la escuela de música, el servicio de ludoteca, las bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles para las viviendas de protección oficial y para las viviendas que se cedan para su alquiler, o la exención del impuesto de actividades económicas para las entidades de interés social. En cuanto a los préstamos concertados del Ayuntamiento, el Ayuntamiento tiene préstamos a 1 de enero de 2013 dispuestos por 31 millones y medio. Se devolverán 3,3 en 2013 y acabaremos el año con un saldo de 28,2 millones de euros. Estos préstamos se firmaron entre 2000 y 2005 a unos tipos de interés muy competitivos. A fecha de hoy se está pagando un tipo de interés del 0,7% y vamos a pagar en el año 2013 498.000 euros. Como las inversiones para las que se pidieron están en parte pendientes de ejecutar, el dinero está depositado en inversiones a plazo fijo a un tipo de interés que cobramos del 3,5%, con lo que vamos a cobrar 1.351.000 euros. Un beneficio neto de 852.000 euros. Es una situación atípica que nos hace aparecer de forma recurrente en las estadísticas de los municipios con alto nivel de endeudamiento, a pesar de que, como veis, no se trata de un endeudamiento real. De hecho, es un endeudamiento absolutamente saneado. Y esto es un poquito la presentación del presupuesto. Gracias por vuestra atención. Si queréis hacer cualquier pregunta.